Club Atlético La Paz superó 2 a 1 a Ale Brijes de Oaxaca viniendo de atrás en el marcador. La escuadra, dirigida por Raúl Rico, logró mantener su invicto en el Estadio Huaycura. Este torneo registran tres victorias y tres empates en casa. El primer tiempo deparó un partido muy cortado con pocas oportunidades de gol. En el segundo tiempo los visitantes salieron motivados e hicieron el 1 a 0 al minuto 46. Josué Gómez hizo una jugada individual y sacó un zurdazo de larga distancia que fue inalcanzable para Jonathan Estrada. Los paseños estaban conscientes de la necesidad de remontar y Raúl Rico hizo modificaciones desde el banquillo. La Paz empezó a pisar cancha rival hasta que marcó el gol al minuto 76. Chapo Gutiérrez envió un centro perfecto que Luis Pérez remató de cabeza. El arquero de Alebrijes atajó en la primera pero Michel Benítez empujó el rebote al fondo de la red. El equipo subcaliforniano siguió atacando y concretó la remontada al minuto 83. Morrison Palma filtra un balón para Michel Benítez a espaldas de los centrales y el jugador sinaloense le puso el gol en bandeja de plata a Ulises Jaimes para sellar la victoria. Con este resultado los paseños registran 19 puntos y se ubican en la cuarta posición de la tabla. A la escuadra de Raúl Rico le esperan dos visitas seguidas ante Leones Negros y Cimarrones. Volverán a casa para enfrentar a Venados en la última jornada del torneo el martes 9 de abril. El equipo femenil de Huaycuras La Paz concluyó este fin de semana su participación en la primera temporada del circuito de basquetbol del Pacífico Sibapá. Las chicas del equipo paseño viajaron a Nogales Sonora para enfrentar el Final Four, al que además accedieron los equipos Guindas de Nogales, Lady Pirates de Matamoros y Vaqueras de Agua Prieta. El equipo de Baja California Sur enfrentó en semifinales a las anfitrionas el sábado 23, cayendo en el marcador 74 puntos a 56. El siguiente compromiso fue el juego por el tercer lugar este domingo ante Vaqueras de Agua Prieta. Encuentro que las Huaycuras lograron imponerse por 30 puntos, dejando el marcador 76 tantos a 46, consiguiendo así el tercer lugar de la temporada 2024 del Sibapá. Destacaron en el encuentro Fernanda Fausto, Fernanda Graciano, Keila Green y Jessica Martínez. En el fin de semana su participación en la primera liga femenil de baloncesto, algunas jugadoras retomarán sus labores y otras seguirán preparándose para mejorar su marca en la temporada 2025. Con excelentes resultados, finaliza la etapa estatal de los nacionales con la de 2024 para la disciplina de fútbol Asociación Baronil, que se celebró en la capital del estado, teniendo como sede el estadio Huaycura y el campo de fútbol Zagarpa. En la categoría 2010-2011, la victoria fue para el municipio de Los Cabos, dejando el marcador 3-1 en la serie de penales contra La Paz. Al respecto, el entrenador de la selección cabeña, Carlos Villafuerte, destacó el gran trabajo que realizaron los deportistas, quienes fueron de menos a más durante el juego. Nos sentimos muy contentos, muy alegres, por el gran trabajo que desarrollaron los niños, fueron de menos a más, el trabajo constante te va llevando de menos a más. Entendieron perfectamente lo que tenían que hacer para enfrentar a un gran rival como La Paz. Le pusimos un parado táctico diferente, el sistema de juego fue diferente y lo entendieron bien. Felicitar a todos los niños, tanto de Los Cabos como de La Paz, un digno rival. Y ahorita, pues rápidamente a prepararnos y agarrar a los mejores niños de Baja California Sur para encarar el regional. Por su parte, en la categoría 2012-2013, el primer lugar fue para el equipo de La Paz, seguido por Los Cabos en segundo y Mulegen tercero. Ahora el siguiente desafío será la etapa regional que se llevará a cabo en la ciudad de Tijuana, Baja California, del 28 al 31 de marzo, donde la selección sudcaliforniana buscará su pase a los próximos nacionales con la de 2024.